Hola amigos. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. El discurso de apoyo a Gaza de Engin Agworek, que asistió a la ceremonia de entrega de premios GQ hombres del año 2023, recibió un gran aplauso. Refiriéndose a las muertes infantiles, Agworek dijo, espero verlos en un mundo donde no se mate a los niños. Dijo que la ceremonia de entrega de premios GQ hombres del año 2023 se celebró en Estambul. Nombres famosos acudieron en masa a la ceremonia. Engin Agworek se convirtió en un tema candente con su declaración de apoyo a Gaza en la ceremonia, en la que recibió el premio icono especial del décimo aniversario. La sala apoyó la declaración de Agworek, digo que estamos a punto de encontrarnos en un mundo donde no se mate a los niños, con aplausos entusiastas. La conmovedora declaración de Agworek es la siguiente, por mi parte, no acepto en modo alguno un mundo en el que se mate a niños. Espero verte en un mundo donde no se mate a los niños. Este es un pensamiento que pasa por mi mente individual. Estimados seguidores que tengan ideas sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.